Hace algunos meses Pati Chapoy fue súper señalada después de haberle dado todo su apoyo al cantante e intérprete Enrique Guzmán. El artista fue invitado al programa Ventaneando para dar a conocer su postura respecto a las declaraciones que dio su nieta Frida Sofía. Pero ahora Pati Chapoy ha cambiado de opinión completamente y ahora está celebrando que Frida Sofía haya emprendido acciones legales en contra de su abuelo. Pati, ¿quién te entiende? Parece ser que la periodista ya está metida hasta el cuello en asuntos legales, así que prefiere echarse para atrás y quitarle todo su apoyo a Enrique Guzmán, quien oficialmente ya fue señalado ante las autoridades mexicanas por presuntamente haberse pasado de listo con la joven cantante Frida Sofía. Pati Chapoy es bastante experta en estos asuntos legales. Recordemos que primero tuvo un muy fuerte juicio contra Televisa, cuando esta empresa era todo un gigante. Pati estuvo a punto de quedarse en las instalaciones de la policía, hasta que su jefecito, su querido Ricardo Salinas Pliego, utilizó sus influencias para poder salvarla. Actualmente Pati está metida en otro asunto legal, pero con la también cantante Gloria Trevi. Acerca de eso se dice que Pati incurrió en varias imprecisiones ante las autoridades de Estados Unidos. Y vale la pena mencionar que las influencias de Ricardo Salinas Pliego no llegan hasta allá, por lo que de ser comprobados esos hechos, Pati Chapoy definitivamente perdería su libertad. En el mes de abril del año 2021, Frida Sofía hizo pública su declaración en contra de su abuelo Enrique Guzmán. Esta noticia totalmente sacudió al país, a tal grado que Alejandra Guzmán, madre de Frida Sofía, hizo un video, diciendo que lo que había dicho Frida Sofía acerca de Enrique Guzmán no era cierto. Aún así, la primerita persona en darle todo su apoyo a Enrique Guzmán fue Pati Chapoy en su programa Ventaneando. La periodista le ofreció al intérprete de Payasito que explicara su versión de los hechos, al momento en el que Pati Chapoy le dice al intérprete, yo sí te creo. En redes sociales se armó toda una campaña de señalamientos en contra de la periodista de 71 años de edad. Pati pensó que estaban teniendo la exclusiva del año. Y que obviamente se vería frente a frente contra la entrevista de Gustavo Adolfo Infante. En la entrevista de Ventaneando, Pati se vio tan empática con Enrique Guzmán que hasta lloró con él. Pero ahora Pati Chapoy dio un giro totalmente inesperado. A través del programa en vivo, felicitó a Frida Sofía por haber emprendido acciones legales en contra de su abuelo. De igual manera, Pati casi casi le estaba reclamando que por qué no le había dado una entrevista a ella y a su programa. Pero aún así la Chapoy le aplaudió a la modelo. Que ya tenga un equipo de abogados, que junto con psicólogos den argumentos, para que den a conocer cuál fue la verdad de los hechos. Así es como Pati Chapoy está tratando de resarcir lo que provocó. Ella al momento que vio que las querellas legales en contra del intérprete sí eran reales, mejor dijo aquí no me meto. Debido a que Pati Chapoy le dio a Enrique Guzmán una entrevista demasiado pronto y que ella sin pena alguna le dio su apoyo. Pueden llamar a la Chapoy a juicio también. Es por eso que la periodista quiso equilibrar la balanza, tratando también de darle su apoyo a Frida Sofía, así como lo hizo con Enrique Guzmán. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.